Música ¿Qué te pareció que Arturo Longton haya reconocido la relación contigo en el mundo? Yo creo que lo soñó, porque como siempre hace años venía diciendo que yo era su humor platónico, yo creo que todo esto lo soñó y obviamente cuando entró al reality yo creo que vio la posibilidad de a lo mejor de sobresalir y que es fácil decir que tuvo un romance conmigo y captar la atención de toda empresa que es lo que hice. Es mi mundo sin ti, es mi mundo sin ti, donde hay que llamar a la bebé. ¡Híjala, Raíl! ¡Tenemos una nueva visitante! ¡Uf, no! ¡Oh! ¡Astura, tu exnovia! ¡Ahí está ahí! ¿Bien, y tú? Bien. ¡Qué bueno! Me tiran la oreja. Cuando la quinita fue a Mundo Opuestos 2 fue una buena visita. O sea, claramente lo personal para mí fue la mejor. Nosotros ya no teníamos ningún tipo de relación en ese minuto. En el fondo dijiste cosas que eran bastante distintas y a mí eso... ¿Pero cómo bastante distintas? Que a mí eso me dio el lado. No, porque hablemos con la verdad. ¿Cómo cosas bastante distintas? ¿La verdad? Sí, cosas, pero cómo cosas bastante distintas. Ahora hay que sentarse acá. No, o paremos, vámonos para allá como tú queráis. ¿Qué hago yo? Me quedo callado y te digo ya lo que... ¿Sabes lo que pasa, Arturo? Que para mí es súper fácil que alguien que vean al lado mío lo vinculen a mí y que yo después no me pueda defender porque digo... No, pero defenderme que... No, no es verdad. Y nadie cree, ¿entendés? Bueno, entonces lo que dije yo me estáis mintiendo como si fuera un huevón, un piojento. O sea, puta, nunca hubiera tenido nada con ese huevón. Eso. No te estoy diciendo... Es que eso me estáis diciendo, po... No te estoy diciendo eso. Eso me estáis diciendo. ¿Y sabéis qué? No te estoy diciendo eso. Te dije, te abrí la puerta de mi casa... Sí, pero hablemos con la verdad. Que te quería ayudar. Escúchame... ¿Pero por qué estáis tiritando? No, porque... Ya, pero cálgate un poco, ven. Pero si fue algo bonito y fue algo... Ya, pero ven, ven, ven. ¿Pero por qué tenés que negarlo? Y a filo ya da lo mismo. Ya pasaron 20.000 años. Da lo mismo. Si fue algo importante no dirías estar en esa postura tú. ¿Es que sabés lo que pasa? Escúchame, si fue algo importante y algo bonito, ¿por qué tenés que... Pero, pero... ¿Por qué tenés que vivir desmintiendo las cosas? Pero si no estoy desmintiendo, lo quiero... A ver, lo que se diga en la prensa, lo que diga la otra gente... Es que lo estáis desmintiendo. Ya, lo mismo. Es que escúchame, no da lo mismo, porque siento que lo que tú dijiste no es así. ¿Cómo no es así? Las cosas que yo escuché no son así. Cuéntame las cosas que yo te dije que no fueron así. Vamos a compartir. Pero dímelas. ¿Tú sabés que cuando éramos amigos, ya, miles de veces... ¿Me voy caminando? Miles de veces, onda, dijeron cosas de piscina, de esto... ¿Tú sabés que todas esas cosas el invento va a hacer daño? Ya, no, pero... Entonces, ahora te han metido a otras personas a decir cosas... Sí, bueno, pero reconoce ya, pero filo... ¿Va a hacer daño? Mira, yo, castig, no voy a... Filo, yo para mí lo que fue, fue importante y fue bonito. Si tú lo querés desmintir, filo, es cosa tuya. Que yo ahora no tengo nada que perder ni nada que ganar. Me da lo mismo. Tú siempre vayas desmintiendo todas las cosas. ¿No? ¿Arturo? Sí, que ni te así. ¿Arturo? Que ni te así, tú sabés por qué. Sí. Cuando las cosas... No, porque hay muchos inventos alrededor mío. Ya, pero ¿cuáles son los inventos? ¿Cuáles son los inventos? Obviamente que hay cosas que no son y cosas que sí son. Bueno, pero... Y en este caso no son las cosas como tú dijiste. ¿Cuáles no son? Que nunca estuvimos juntos, que eso no son. Entonces, a mí me afecta. Escúchame, que no son, que nunca estuvimos juntos. Vamos al grano, po. Que nunca estuvimos juntos. Eso no son. Ya nunca tuvimos nada. Uno está carente de afectos, po. Cuando entra una persona que tú has querido, como amigo, como pareja, lo que sea, obviamente que te produce algo rico, po. Cuando está ahí encerrado, es súper emotivo, po. Ya, pero no te pongas ahí con pena, porque si no... Escúchame, no te pongas ahí con pena, porque si no, así... No, 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 no. Mira, mira, mira. Está el pañuelo, va. Tiene el olor, ¿no? Ya me voy, escúchame. Ya, escúchame. Ya me voy a poner las competencias, ya. En serio. Busca la medalla. Ya, ya perra en las competencias. Ya te quiero, Mariana. Besito. Chao. ¡Ya murió Ucrania! ¡Puede a ti! ¡Ya, tú también!